el ibex o cómo pasar de cotizar en una semana de los 10.600 puntos a los 10.300 puntos y por debajo de ese nivel porque ahora mismo el selectivo español se encuentra en los 10.260 puntos que hay más de un 1% en línea con el resto de las bolsas europeas en una sesión en la que se están viendo retrocesos importantes en todos los bancos de europa de uche van ha presentado hoy sus resultados y cede un 5% y aquí en españa caixa bank y sabadell han publicado sus cifras y caen con fuerza en torno a un 4% en el caso de los resultados de caixa bank en los del cuarto trimestre estanco han estado significativamente por debajo de lo esperado en lo que respecta sabadell dicen los analistas que las cifras se han situado en línea pero que sabadell se viene comportando muy bien y es normal entre comillas esta recogida de beneficios sobre todo en un día en el que está siendo arrastrada por caixa bank por lo tanto jornada muy negativa para una semana muy negativa una semana en la que el ibex 35 a estas horas se deja más de un 3% ha sido una semana marcada por estos resultados de los bancos y también por la debilidad en los principales blue chips del ibex en especial en telefónica que continúa con su goteo a la baja y continúa frenando al selectivo español además mucho cuidado porque el ibex tenía soporte o tiene soporte en los 10.300 puntos pero de momento lo está dejando atrás este soporte y cuidado porque si lo abandona en cierre semanal y además con un filtro suficiente esto no va a pintar bien el ibex no tendría soporte hasta los 9.900 puntos aunque esto no quiere decir que caiga hasta ese nivel en cualquier caso los 10.600 nivel de resistencia clave hoy por hoy en estos momentos quedan muy lejos a estas horas tenemos que hablar de los futuros de eeuu que caen en torno a un 0,8% mala noticia y presión añadida para las bolsas europeas hoy vamos a estar muy pendientes del informe de empleo de enero en eeuu una referencia clave para ir marcando el paso de la fed a lo largo del año las bolsas ahora mismo mal vamos a ver cómo acabamos la jornada pero la cosa no pinta bien no pinta bien